En el último momento, el Partido Nacionalista Vasco, ante la negativa de Bildu de incorporarse a esta iniciativa, cosa que ya era previsible cuando se planteó la misma, ha tomado la decisión de que no quiere participar en dicha convocatoria y, por lo tanto, el Endacari, asumiendo su responsabilidad, ha tomado la decisión de no convocar a la sociedad vasca a la puerta de los ayuntamientos para que exprese su alegría por el final de ETA y pueda reafirmar su compromiso con un nuevo tiempo de paz y libertad sin ETA. Yo tengo que lamentar que el Partido Nacionalista Vasco esté permanentemente mirando de reojo a Bildu o a quienes forman en estos momentos la coalición de Mayur, que impide que aquellos que permanentemente hemos estado, insisto, caminando juntos para reclamarle en muchísimas ocasiones a ETA que tenía que dejar todas las actividades terroristas, ahora no asuma su responsabilidad, como queríamos hacer todos los demás en esta convocatoria, que nos parecía que era oportuna, pero que había que hacerla desde el máximo consenso político, institucional y social.